Y a ti arrepentiste, que eres aquel y mi hijo, que yo ya no te quiero Y a ti arrepentiste, y mi vida busca, yo ya me olvidé de ti Cuando ya ven, a tu boca me llames, o de cárcel a mi teléfono Yo ya vivo de mi, saldré de mi familia, ya no vemos nosotros en mí Cuando ya ven, a tu boca me llames, o de cárcel a mi teléfono Yo ya vivo de mi, saldré de mi familia, ya no vemos nosotros en mí de mayo y un payo se llueva a la de parado ya voy a sacar la lluvia voy a preparar la tierra voy a sembrar mi maíz de madrera como se llora llevo mi frío donde hago porque se llora mucho calor llamo por Dios que amanece esto que se haga por el tesoro y que hermosa esta vida en el rambo y que hermosa 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 Campeo la vida del campesino La ventaña se no sienta, voy a cuidar el sonado Ya tengo lista mi onda, pa' que la vida no arranque La ventaña se no sienta, voy a cuidar el sonado La ventaña se muestran, voy a cuidar el sonado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!